¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡No! Sin embargo, si te hablo conmigo, no te lo que tienes. Si, ¿por qué? ¿Nos vemos? No. ¿Te enseñaste bien? No. 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 Aham. ¡Aham! Así es como el presidente de Kummai Raja. Ahora es como el presidente de Mastra. Nosotros somos bradham. ¿Puedo decirle a todos? 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 ¿Puedo decirle? Como llegó. ¿Puedo decirle a todos? ¿Puedo decirle a todos? Sí, al menos. Entonces, ¿no? ¡Ahí, mejor no! ¡Ahí, encantado! ¡Nahoskárua! ¡Nahoskárua, caráメ! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Número que nació, los rey de todos los niños. No, ni nada. No, el rey de la vida. No, no. ¡Vamos! Hemos hecho actos. Pero hay que haber hecho actos. Vamos a ver con Jolie. ¡Vá, vine! ¿Tú haces eso? ¿Qué es lo que haces? No, 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 no. Si, me voy a comer la Oficina de la coche En ese momento me voy a comer con un jugo En el momento, me voy a comer un poco de río En el momento, en el momento, me voy a comer Y me voy a comer un poco de río Pero no tengo nada de hacer nada No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En un millador de 3. Si, aquí puede ser un 2. Pico como si está, ¿a qué hacer? Yo creo que no te cuento el trabajo en ellas. This tal vez por venir. ¿Es que si ahora no puedo ir? Ya no. ¿Quién se durará el cago? ¿Sabe tengo que darle con cuidado? ¿No es una casa? ¿De acuerdo? ¿Y dónde? Ok, Srta. Ok, ok. ¿De acuerdo? Si. ¡Estини en un carro! Ya sabéis que tienes. O sea, ya sabéis. Quédeno. Que salga, salga. ¡Han! ¡Ah! ¡No, no, sí, no! ¡No, sí, no! ¡Esperados! ¡A la revolución! ¡A la revolución!